Quiquitico Dígese quiquitico que no tiene sueño, mamá Dígese quiquitico Toma chupete Toma un pupete, mamá Yormani Yormani Son dos meses Y chiquitico Coco chico de mamá Chiquitico de mamá Chiquito Y ese chiquitico que no tiene sueño, mamá Y yo no quiero dormir 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 Chiquitico Yormani 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 Vamos a dejarlo moño Mira, mira La prueba del delito Un George con moño bueno Y se lo jala como Alejandra Estamos levantando el expediente Dependentes Es para eso Pero ya dije ayer lo que me pasó Yormani 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 Yormani